Hola chicos, nuevo paquete estrella, dejale tu favorito para que sea gratis, se estaría lanzando en el directo de Clau, o a Salt, o quizás a mí. Artículo con 500 copias, no te dejes tocar durante 1799 segundos, debes ganar una ronda para reclamarlo. Casco con 2500 copias, necesitas tener una victoria para reclamarlo. Artículo calabaza con 1000 copias, tienes que completar el mapa del evento, debes tener el nivel 25 para ingresar. El programa de comedia y adolescentes, Meangidls, llega a Roblox en asociación con Paramount, para traerte Fet Fashion. Puedes probar y comprar artículos únicos del programa Meangidls, lamentablemente no se ha dicho si habría algún artículo limitado gratis. Mañana quizás se esté subiendo esta nueva cabeza dinámica de gatito del creador Justine, síguelo en Roblox para que sea un minuto más gratis. Mañana se estará subiendo el paquete El Caminante, pero esta vez recorable, estará disponible a las 2 pm, EST, por 5 minutos gratis, 100 me gusta un minuto más gratis. Los paquetes mini hombre siguen gratis, si aún no lo tienes es mejor que lo consigas antes que se vuelva Roblox para siempre. Un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox, muchas gracias, los quiero mucho. ¡Gracias!